Nacional, contacto directo en este primer boletín del día con Jorge Bonica, Movimiento Basta Ya, con él le damos en referencia a este movimiento que ahora sí está con todo organizado, dispuesto, autorizado para funcionar como el Movimiento Basta Ya, recorriendo el país y con él nos interiorizamos de cómo está la situación, cómo lo reciben en los departamentos ahora que sí, comienza a funcionar como Basta Ya y rumbo a las elecciones del 2000. Bueno, buenos días a Jorge Bonica. Buen día Rubito, buenos días la gente de Rivera y muchas gracias por darme, como siempre, la oportunidad de irles contando cómo funciona este partido nuevo. Un gusto, ¿eh? Bien, ¿y cómo está la situación? ¿Recorren los departamentos? ¿Cómo está la aceptación ahora? Porque una cosa era visitar antes cuando no estaba autorizado todavía el Basta Ya, estaban haciendo los trámites, juntando las firmas necesarias, los adherentes. Ahora, ¿cómo está el funcionamiento de este y cada departamento? ¿Cómo se encuentra? Muy bien, por suerte, muy, muy, muy bien. Como bien dijiste, ya habíamos recorrido durante meses todo el país en busca de las firmas necesarias y los requisitos necesarios que la Corte Electoral exige para la fundación y formación legal de un partido político. Vaya que ha sido complicado, ¿no? Más de dos mil y pico de firmas de gente que acepta y apoya la posibilidad que exista un nuevo partido. Una vez logrado esto, bueno, comienza todo el gran trabajo de armar una estructura a nivel nacional. Hay partidos menores, más chicos, que han participado incluso sin tener agrupaciones ni listas en todos los departamentos del país. Parece que solamente se le da la gran importancia a Montevideo y Canelones, que son los departamentos que tienen más población y, por consiguiente, más votantes. Nosotros no. Nosotros apostamos al interior del país con prioridad número uno, por más que no sea el gran número de votantes en una elección nacional. Pero sí queremos apoyar al interior del país. Y te puedo decir ahora que la Corte Electoral ya ha aprobado 21 agrupaciones departamentales del nuevo partido Basta Ya. Prácticamente todos los departamentos, solo nos quedan tres departamentos, que son Cerro Largo, 33 y Río Negro, para conformar agrupaciones departamentales. Y estas, a su vez, han sido presentadas en la Corte Electoral y aprobadas las autoridades, aprobados todos los estatutos. Es decir, que estamos ya muy cercanos, que esperamos antes del 30 de septiembre, poder completar agrupaciones en todos los departamentos y que la Corte Electoral reconozca que tenemos alcance nacional. Hemos tenido, Rubito, sorpresas muy agradables, como por ejemplo en el departamento de Colonia, donde hay ya tres agrupaciones del partido Basta Ya. En Montevideo también hay tres agrupaciones y así seguimos sumando. En Salto hay dos agrupaciones y seguimos sumando gente con una característica muy especial que quiero resaltar. Todos, absolutamente todos, los participantes de las agrupaciones y adherentes y adheridos al Basta Ya, nunca han tenido una participación política electoral anterior, ni han tenido posibilidad de ocupar cargos públicos en distintos organismos, como tampoco han sido ediles, ni concejales, ni alcaldes, ni han tenido eso. Son uruguayos como nosotros que nos cansamos de este sistema político que descalificamos y decimos que es lamentable para la gran mayoría de los uruguayos que no nos permite vivir dignamente. Y en eso estamos, Rubito. ¿Está conformado ya el grupo en Rivera también? Sí, en Rivera tenemos la primera agrupación que ya está conformada y autorizada. En el día de hoy concurría el delegado del grupo que es Alejandro Vidagaray, que es un joven productor rural de Masoyer, que concurría a solicitar el número correspondiente de lista para quedar finalmente habilitado. Y ayer tuve la grata noticia que un amigo en común, como es Carlos Diego Cuña, el Curruco, se suma activamente al Basta Ya y por supuesto que va a liderar la agrupación en Rivera. Así que volver a reencontrarme con mi mejor amigo va a ser, además de muy divertido, como con Curruco nos llamamos muy muy bien, va a ser motivo de satisfacción y volver a recordar viejísimos tiempos de cuando nos conocimos allá por el año 1978 en Rivera Ciaraño, que somos amigos con Curruco y se ha ido fortaleciendo esa amistad de alguien que todo el mundo lo conoce, como a mí, igual que a mí, lo quieren o no lo quieren, pero yo no conozco persona más buena, más solidaria, persona que ha ayudado a tanta gente en forma desinteresada como Curruco, que sin duda es Basta Ya, Curruco es Basta Ya, piensa igual que nosotros, desde que nos conocimos pensamos de la misma manera. Así que muy contento en lo que está paseando también en Rivera. Continúa ayudando, solo que muchas veces no se da a conocer la noticia o la ayuda, dónde está o con quién está, pero continúa con esa ayuda como usted, bien lo dijo. Sí, es así, Curruco es una persona muy solidaria, con un gran corazón, que yo estoy seguro que si un día se juntara toda la gente que Curruco algún día le dio una mano, y como decís vos muy bien, sin figurar, porque no figura, hace las cosas, a veces hace cosas o hace donaciones o ayuda cuando él tampoco puede, pero lo hace igual, lo hace igual. Y hay una anécdota bárbara, en una escuela de los lagos se enteró que habían entrado ladrones y habían robado y rápidamente fue y juntó una merienda para todos los chicos que se habían quedado sin esa merienda y llevó un montón de alfajores y un montón de cosas. Los donó y a la directora le vino mal y comentaba, este es siempre lo mismo, se mete en todo. Es increíble, te digo la verdad que las anécdotas que tenemos con Curruco es increíble. Pero como les digo siempre, a mí hay gente que no me conoce y no me puede ni ver por mi actividad periodística que ha sido sumamente agresiva contra la corrupción y contra los corruptos, pero no me conocen y a Curruco le pasa lo mismo. Cuando conoces a Curruco ves a una persona de bien, una persona honrada, una persona que ha dado todo y que tiene un gran corazón. Y que todos en la vida nos hemos equivocado, es cierto, hemos cometido errores, es cierto. Lo más importante de todo es ser gente de bien, metiendo para adelante y haciéndolo porque el corazón nos manda a hacerlo. Y ese Curruco. Jorge, ya que hablaba de corrupción hace algunas horas, estaba hablando de gobierno en el momento y la corrupción en los viáticos. Una cosa que está instalada no solo en el gobierno nacional, sino en los gobiernos departamentales. En fin, entonces aquí los hombres tienen que trabajar con viáticos. Y le pegó inclusive a quienes ahora están saliendo como un precandidato, o se presenta como precandidato, que es Gandini, que parecía un señor muy correcto, en fin, y todo lo demás, que inclusive habló mal de Laura Raffo, que le había pago todo en Montevideo para que fuera candidato a intendente, por lo menos el Partido Nacional le había pago todo, le puso escritorio, funcionarios, etcétera, etcétera, y ella se larga a nivel nacional, que eso no se hacía. Le pregunté a Laura Raffo y dijo que Gandini se está tirando un tiro en el pie. Eso fue lo que me dijo. ¿Usted salió a comentar algo de este señor? Bueno, hay algo muy importante. El Partido Bastalla quiere demostrar que no hace falta tener legisladores, ni siquiera de participar de una elección, para poder actuar a favor de la gente y a favor de nosotros mismos, de la colectividad toda, cuando miramos el colectivo y no miramos el individual. Y reitero esto y lo subrayo, porque la gente nos dice, ojalá tengan algún legislador ustedes que nos van a representar en el Parlamento, o Bonica los va a putear allí en el Parlamento, o te quiero ver, Bonica, no hace falta estar. Claro que vamos a estar y va a haber, si Dios quiere, unos cuantos legisladores del Partido Bastalla representando a la gente y poniendo la patita donde hay que ponerla, ¿no? Ponerse firme y evitar el gran despilfarro del dinero de todos nosotros, porque es el dinero de los impuestos. Y tomamos una resolución, después de estudiarlo, tenemos dos muy buenos abogados que se han sumado a nuestro partido, que colaboran honorariamente con nosotros y que hemos estudiado con ellos la posibilidad que nos tiene mal, cómo se están robando, y voy a subrayarlo de nuevo, me hago absolutamente responsable, robándole a todos los uruguayos la plata con la no devolución de los viáticos que realizan en los viajes. Viajes que podemos calificar, muchos de ellos, totalmente innecesarios, caros, y que les representa a muchos legisladores, no a todos, la posibilidad de hacerse dinero, además de conocer el mundo, ciudades exóticas que han viajado permanentemente, y que cobran un viático, que no devuelven y no tienen que dar explicaciones. O sea, el presidente de la calle, el 20 de marzo, enseguida de asumir, de 2020, envió un decreto ley al Parlamento que fue aprobado por todos los legisladores de la coalición multicolor, en la cual autoriza a viajar y no tener la obligación de rendir cuentas con documentación. Y nos parece absurdo y fácilmente comprobable que hay legisladores que se están quedando con el vuelto, y vueltos que son a veces muy altos. Tenemos muchos ejemplos, como el diputado Lereté, para que la audiencia tenga la posibilidad de tener números a la vista, viajó a Nueva York, él solo, como único diputado, y además llevó una secretaria del Palacio Legislativo, una funcionaria del Palacio Legislativo, estuvieron cinco noches en Nueva York y les dieron 5.080 dólares a cada uno de viáticos para pagarse el hotel, la comida, y algún traslado interno, o sea, algún taxi que podés tomar también en Nueva York. Y este señor Lereté, que es periodista y que ahora es diputado del Partido Nacional de la Lista de la Calle Pou, devolvió 14 dólares de los 5.080, y es facilísimo sacar cuentas y darte cuenta lo que puede salir, un hotel bueno en Nueva York, cuánto sale un almuerzo, una comida, una merienda, varios taxis que tome, y por los cálculos que podemos hacer haciendo un viaje maravilloso en hoteles cuatro estrellas, le sobraron más de 3.000 dólares, y devolvió 14. También hay otros casos, como el del senador del Partido Colorado, Germán Coutinho, de Salto, que viajó 12 días a Madrid, en ese viaje también fue Gandini, 12 días en Madrid, ¿qué hicieron 12 días en Madrid? Se pregunta uno, una cantidad como de 6 o 7 senadores. También llevaron una cantidad cercana a los 4.000 dólares de viáticos, 5.000 dólares, y a Germán Coutinho no le sobró nada, le dio justito, la devolución fue cero, cero dólar. Y hay legisladores que reiteran en muchas oportunidades el famoso cero dólar. Y además, destinos exóticos y motivos que dan risa, como el último, por ejemplo, en este último pedido de informe que hice Rubito, es de un viaje que realizaron a la ciudad de Brasilia, en Brasil, tres legisladores, uno del Partido Colorado, el riverense Marné Osorio, uno del MPP del Frente Amplio, la señora Lucía Echeverry, y uno del Partido Nacional de Artigas, la diputada por Artigas, Valentina Dos Santos. Fueron cuatro días a Brasilia, ahora les voy a dar el motivo del viaje, primero les voy a decir lo que gastaron, si me permitís Rubito. 745 dólares de viático, nada más, le dieron a cada uno, a los tres por igual, para los cuatro días de hotel y comida en Brasil. Bueno, Marné, Marné devolvió 45 dólares, es todo lo que le sobró a Marné Osorio, y no tiene que rendir, no tiene que decir, acá está, está la factura del hotel donde estuve, acá hay tanta plata que gasté, esta es el restaurante o la comida, lo que comí, acá están los tickets, no, no tienen que rendir cuentas de nada, solamente vale como una declaración jurada lo que hacen los legisladores que tienen 30 días para rendir sus cuentas y enviar una nota al Parlamento, a la Asamblea General, a Beatriz Argimon, diciéndole, volví y devuelvo 45 dólares, eso es lo que hizo Marné, sin dar explicación ninguna, que no tiene por ese decreto ley que la calle Pou hizo votar, variando lo que había pasado antes, que sí tenían que presentar documentación, eso es lo que hizo Marné Osorio. Mientras tanto, la diputada del MPP, en el mismo viaje con Marné, devolvió 405 dólares. Entonces yo me pregunto, ¿pero qué es lo que gastó Marné que no gastó Lucía Echeverri? Y no lo podemos saber, porque cuando le pedís un informe te dicen, no tengo obligación de demostrarle ni mostrar ninguna documentación, porque el Presidente de la República mandó un proyecto de ley que se aprobó el decreto ley, y yo no tengo obligación ninguna de mostrarte lo que gasté con documentación. Mientras tanto, la tercera viajera, Valentina dos Santos, bueno, Valentina dos Santos, la verdad, cumple otro de los récords que tienen los legisladores, porque devolvió cero dólar, nada, absolutamente nada. Entonces, cuando vemos que ocurren estas cosas, tenemos que presumir, darnos cuenta, como lo estará haciendo cualquiera de los escuchas de Radio Internacional en este momento, Rubito, es que alguien se está quedando con un vuelto, alguien se está quedando con la plata nuestra que le pagamos. El motivo de este viaje, para redondear, es acto, estoy leyendo, acto de instalación del grupo de Amistad Uruguay-Brasilia. Estamos todos locos, la verdad, 5 mil dólares que volaron, además, ellos tres volaron, pasearon, tuvieron un hotel muy lindo, disfrutaron, estuvieron cuatro días hermosos allá en Brasilia, volvieron al Uruguay. Pero además, como frutilla de la torta, estos legisladores no dejaron de cobrar el jornal que cobran como diputados, y cada uno de estos diputados, todos los días, como todos los diputados, recibe 12 mil pesos uruguayos por día, los 365 días del año. Moraleja, el Basta Ya, el nuevo partido Basta Ya, sin legisladores, sin haber participado en una elección, resolvió presentar la semana entrante una denuncia penal en fiscalía contra varios legisladores para que fiscalía pueda investigar, investigar y sancionar, que es lo que queremos, a los legisladores, porque tendrán que ir a fiscalía a llevar su documentación y a probar que la declaración jurada que hicieron es real y no es falsa. Y acá hay varios delitos presuntos que pueden haber cometido, como uno de ellos es apropiación indebida, sencillamente. Y otro, más complicado, pero más fácil de comprobar, es falsificación ideológica, que esto se trata cuando un funcionario público realiza una declaración jurada falsa, es sancionado con dos a cinco años de cárcel por falsificación ideológica de documentos que presenta o va a presentar en una rendición de cuentas. Como ves, Rubito, el partido va a estar ya pisando fuerte y molestando mucho, seguramente, al sistema político, pero que sepan que nosotros vamos a estar permanentemente con o sin legisladores mirando por lo que está pasando y tratando de que no nos sigan robando la cara, tomándonos el pelo, viviendo como dioses, porque viven como reyes realmente, mientras la gente, todos sabemos cómo está pasando, la mayoría de la gente que no tiene empleo con 190.000 jóvenes tirando currículum por todos lados para ver si consiguen un miserable empleo de 20.000 pesos en la mano y que haya, además, 220.000 jubilados cobrando 17.000 pesos por mes después de haber trabajado 30 años o aportado 40 años muchas veces para después vivir miserablemente los últimos años de la vida. Para eso fue creado el bastallá y para eso vamos a seguir batallando permanentemente todos los días de nuestra vida. Por lo tanto, presentarán denuncias la próxima semana ante el juzgado para que los legisladores prueben que la declaración jurada que presentan ante los gastos realizados en estos viajes y para los viáticos para decir que gastaron esa plata de devolución de estos la denuncia por apropiación indebida y participación ideológica del documento. Exactamente. Así será. Esperemos que Fiscalía como hace siempre tomó muy en serio esta denuncia y que además esta denuncia tenga un fin otro fin especial que cambie la legislación que hicieron erróneamente y constitucionalmente para que a nadie se le puede otorgar el derecho de no rendir cuentas de la plata que no es de uno la plata que es del Estado que es fruto de los impuestos enormes que pagamos todos los uruguayos Rubito. Esto es sentido común. Espero que Fiscalía pueda no ampararse en una legislación actual que no es legal es inmoral y que el sistema político reaccione y cambie esa legislación y que tenga aquel que sale salga primero con un filtro para saber a qué va qué va a ser qué igual es el motivo y sobre todas las cosas que le deja al Uruguay porque salen por el mundo no le deja nada al Uruguay viajan como loco y todavía lo último que me enteré ayer las millas las millas que las compañías aéreas le otorgan por los viajes son personales para ellos es decir que van sumando millas y terminan viajando con la familia gratis en viaje de vacaciones todo eso con la plata nuestra algo similar con lo que ocurrió en Rivera con los ediles hace un buen tiempo atrás exacto nosotros vivíamos en Rivera fuimos lo que originamos la denuncia a mí me refleja mucho y me trae muchísimos recuerdos aquella denuncia penal que llevó a veinte y pico de ediles a la cárcel en Rivera eran ediles que tenían que rendir cuentas también con documentación que me parecía perfecto pero lo cierto es que presentaban documentación trucha documentación increíblemente falsa y terminaron todos en cana nosotros comprobamos en aquel momento en el trabajo periodístico de investigación que muchos ediles de Rivera en aquel momento blancos y colorados colorados mayoritariamente blancos también iban a Montevideo y traían a la vuelta facturas de parrilladas que nunca habían estado o de hoteles que nunca se habían alojado porque habían conseguido un apartamento prestado de algún familiar pero se iban a un hotel y le pedían conseguían o coimeaban presumo para conseguir facturas de todo tipo para luego venir y presentar en la junta departamental para justificar los viáticos que no habían gastado y se los robaban una de las cosas más increíbles me pasó cuando viajaron tres ediles a Montevideo por un motivo totalmente liviano que no era necesario se solucionaba con una llamada telefónica y presentaron dos boletas de combustible a la misma hora a la misma hora de las dos boletas una en la cap de Durazno y otra en la cap de Montevideo el mismo día y a la misma hora eran las dos boletas o sea que en el auto habían echado combustible en Durazno y en Montevideo el mismo día y a la misma hora todo burdo que por suerte terminaron en cana pero lamentablemente el dolor que hemos sentido lo que propiciamos esa denuncia fue que después de estar en la cárcel que no sé si te acordás le hicieron un apartamentito arriba tenía una separación especial exacto era como un apartamentito arriba de jefatura ahí y tuvieron unos cuantos días fueron saliendo y lo irritante lo insólito que este sistema político les permitió volver a poner el traste en la junta departamental al otro día o sea eran estafadores que estafaron a los vecinos de Rivera y volvieron con todos los poderes muriéndose de risa de todos y alguno de ellos todavía terminó siendo director de la UTE en su momento nombrado por el cuque y la calle una tomada de pelo porque ellos se arman todo para favorecerse ellos son realmente una casta son una verdadera mafia que desde el partido hasta allá desde adentro y si Dios quiere la gente nos da posibilidades de ser legisladores estaremos ahí cara a cara con ellos para enfrentarlos e impedir que le sigan robando la gente porque la verdad en el Uruguay sobra la plata siempre lo digo y no me voy a cansar de decirlo en el Uruguay sobra la plata solo que nos roban despifarran viajan al santo botón si logramos detener esa sangría de corrupción que hay en el Uruguay en el sistema político tengan seguridad la gente tiene que tener seguridad que se empieza a solucionar todo porque sobra una montaña de dinero que la vamos a usar para aumentar los salarios miserables para mejorar las jubilaciones miserables para bajar los impuestos para ayudar a los comerciantes que ya no dan más con todas las tarifas y los impuestos que tienen que pagar para los pequeños y medianos productores que están metidos en el Banco República y no pueden pagar y nadie los ayuda y nadie le da para adelante y va a bajar el costo de vida y va a mejorar el gran objetivo que ha tenido este partido que es mejorar la calidad de vida de todos los uruguayos es quizás una utopía hay gente que me dice es una locura no lo van a lograr nunca ¿saben qué? no lo vamos a lograr nunca si no lo intentamos si no nos unimos los uruguayos honestos y yo si me permitís Rubito le voy a dejar el teléfono del Basta Ya para aquellas personas que puedan estar escuchando y que estén interesadas en apoyar este nuevo partido y que digan basta con nosotros es el 098 344 228 como siempre muy amable muchísimas gracias por este punto gracias por todo este tiempo Rubito como siempre gracias a la dirección de Radio Internacional y a vos especialmente muchísimas gracias muchísimas gracias y un abrazo al amigo y